Esa, uno, y dos, son vagonetas. El distrito 9, 10 y 11 son barrios periurbanos, no son barrios consolidados como el centro. Estas vagonetas no dan para hacer un patrullaje, para hacer una persecución. Nosotros, nosotros como presidentes, vamos a esperar que sigan llegando los demás y vamos a pedir que estas vagonetas se hagan un cambio con la FELCC y la FELCB. Nosotros no sabemos el requerimiento de dónde viene para que nos den vagonetas. Ustedes saben, necesitamos las camionetas. O sea, es increíble todas esas cosas que están sucediendo. La epidemoto Méndez, todo hace menos trabajar. En otros barrios hay las brigadas barriales, hay las brigadas estudiantiles. No hay nada aquí. Aquí los presidentes recién se están enterando y ustedes deben saber que existe el GACI. ¿Ya han tenido algún encuentro con el comandante de la policía, el nuevo comandante? No, eso también de aquí. Vamos, vamos a ir a hablar con el coronel Claure, que nos reciba para que nos escuchen nuestras necesidades, porque es demasiada la inseguridad. Demasiada la inseguridad. Claro que sí, vamos a ir con otros los presidentes, si los puede acompañar. Porque no tienen veces para empezar. Y solamente van a salir así, más o menos, porque dicen que tienen que asentarla, que no sé, como que son nuevas. Pero yo creo que no es correspondiente las vagonetas. Porque en 1916 hay barrios, por ejemplo, esos vagonetas para una persecución no van a echar al barrio de la presidenta de ellos. Se han tenido un proceso porque no hay asfalto. Esos vagonetas todavía se están consolidando. Entonces, nosotros vamos a pedir que se hagan al barrio. Y que también, por ejemplo, que la avenida que se hizo, como que cubre el departamento, se hizo. Y uno de ellos era que ya no hayan al barrio de la presidenta de la economía. Porque roban, matan, violan. Esa es la misma de lo que se hizo. Y todos los ciudadanos, ¿verdad? Imagínense, 8 necesidades para cheques que se llevan a los cuales es un país. El pedido es de que se los hagan al barrio de la ciudadanía, que es un tremendo más personal en el lugar. El segundo lugar, que es el trabajo, como dice la ley 12.4. Esa ley 12.4 les atribuye a ellos los cántagos de la municipal y nacional a los tres municipales. Entonces, es darles todo a los policías. La gente quiere ver cómo se hagan al barrio de la ciudadanía, que es una de las empresas que se hagan al barrio de la ciudadanía. Igual. De hecho, las dos camionetas no tienen un estallador. Ya están fuera de la ciudadanía. Y las otras dos vagonetas todavía no van a entrar. Recién creo que les van a entregar. Oye, el de 15, creo que el de 15, ya vi, ya les han hecho un estallador. Entonces, nosotros no estamos en la zona de la ciudadanía, especialmente para los barrios de la ciudadanía. Y como les decía, el Gassir es un grupo de ayuda civil a la policía. Ellos tienen una competencia extraordinaria para colaborar. En caso de que nos falten los efectivos policías, ellos tienen su solicitud. La ley 264, ¿cuál es la para ellos? Del 10% del IDH, que se da netamente para la corobal. Soy presidente del barrio Bartolomeatar y estamos muy preocupados por tanta inseguridad de parte, y la usen de parte de la policía en los diferentes barrios y distritos que constan el distrito 10. Ahora, ¿qué tipos de acciones se han cometido por parte de la policía para poder frenar o no hay presencia policial? Directamente, brillan con su ausencia. Hemos llamado, tenemos un grupo de WhatsApp de los diferentes barrios, y ni nos contestan las llamadas, lamentablemente es eso. ¿Y a qué delitos se han cometido en estos últimos días? En la anterior semana robaron a la jardinera de una de las placitas de su celular. Un motochorro se lo extrajo así, en plena luz del día. La otra noche han perseguido con cuchillo a diferentes vecinos, han robado, motochorro, están haciendo lo que quieren en los barrios. ¿Ahora, justamente, serán gente del lugar o de otros? No, son de otras partes. ¿Cuántos barrios están afectados? Bien, diferente, aquí estamos reunidos más o menos unos ocho presidentes de diferentes partes, y todos en el distrito 10, y se van a juntar más, porque la verdad, la inseguridad no es solamente en el distrito 10, es en todos los distritos. ¿Han conversado con el nuevo comandante de parte de la policía? Tenemos ahora, como es, vamos a tener una reunión para ver, y pedir una audiencia con el comandante, para ver por qué tanta ausencia de la policía y de los diferentes épices, ¿no? Cuando se cometen estos delitos, ¿llega rápido la policía o no aparece? Lamentablemente no aparece, ni ya con su ausencia, le vuelvo a reiterar. ¿Cuántos van a tomar como vecinos? ¿Se van a movilizar? ¿Cuáles de seguridad no funcionan en la vida? Estamos viendo eso, para ver sus brigadas radiales. Lamentablemente, vamos a ver ahora las medidas que vamos a tomar. ¿Están en emergencia, no? Estamos totalmente en emergencia, por tanta inseguridad. No podemos dejar a los judíos que salgan a la calle a hacer deporte siquiera, porque por miedo a que no vuelvan, ¿no? ¿Los vecinos conocen si la alcaldía, la gobernación, tienen presupuesto para seguridad ciudadana? Nada, los vecinos directamente estamos ahora viendo eso para ver, porque dicen que ya han dotado de gasolina las diferentes unidades, de las diferentes épices, pero lastimosamente no salen las movilidades, ¿no? Como escargan combustible para estar estacionadas en las diferentes épices. ¿Se podría tomar justicia comunitaria, justicia por sus manos, si no hay policía? No es eso, lastimosamente, que no vivimos en ese tiempo, pero se tiene que tomar medidas, ¿no? Arturo Valda, presidente de Valdeo Bartolomé Tano. Desde las entrañas de nuestra cordillera, no solo compartimos libertad, transportamos vida. Es el color de la esperanza que cruza por nuestras venas y que abalga por nuestra tierra. En abril, son los mismos colores que enorgullecen a nuestra gente. COSALT, el agua es vida. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. No, 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 no. ¡Peligro! Sí, o se está. ¡Peligro! Sí, o se está. ¡Multas, motas, motas! Afro 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 Peligro Afro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!